hoy en día es fácil encontrar en cualquier hogar varios dispositivos conectados a internet a través de la red wifi el router es el dispositivo que emite las ondas wifi y esto lo convierte en la puerta de entrada a internet de nuestros hogares desde él podemos por ejemplo ver quién se está conectando veamos quién está conectado a la red de la familia cibernauta el portátil del padre la tablet de la madre el smartphone de la hija el equipo de sobremesa del hijo menor y un dispositivo desconocido un momento quién es ese último no parece que sea de ningún miembro de la familia si no tenemos debidamente configurada nuestra conexión podemos dejar huecos abiertos y los ciberdelincuentes pueden aprovecharlos para intentar colarse en nuestra red y llevar a cabo distintas acciones maliciosas por suerte existen formas de proteger y configurar nuestra red wifi aunque dependen del router que tengamos lo primero será acceder al panel de administración de nuestro router para ello deberemos introducir la ip de la puerta de enlace la cual podemos obtener con el comando ipconfig en la consola de comandos o cmd generalmente es 192 punto 168 punto 1 punto 1 aunque puedes contactar con tu proveedor de internet para más ayuda probablemente el usuario y la contraseña de acceso a la configuración del router sea muy básico mejora la seguridad añadiendo una contraseña más robusta dentro de la configuración de nuestro router y hablando de credenciales no olvides crear una contraseña robusta para conectarte a la red actualiza la que viene por defecto pegada detrás del router cambia el nombre de la red o ssid de este modo evitaremos dar pistas como el nombre de nuestro operador también debes evitar utilizar un nombre que lo relacione directamente contigo sea original elige el mejor sistema de cifrado posible dentro de la configuración si es posible elige el sistema wpa2 para una mayor seguridad y desactiva el mecanismo de conexión wps si quieres evitar que se conecten dispositivos desconocidos usa el filtrado de direcciones mac cada dispositivo tiene una dirección mac como si fuese un dni así sabrás quiénes son tus dispositivos de confianza si te vas a ausentar de tu hogar varios días apágalo además de un ahorro energético conseguirás que nadie se conecte a tu red mientras no estés sigue estos pasos para blindar tu red wifi y evitar que intrusos como ciberdelincuentes o vecinos con mucha cara se aprovechen de tu red si tienes dudas durante el proceso de configuración siempre puedes consultar la página web del operador donde te facilitarán más detalles sobre cómo proceder además en la ocio encontrarás muchos otros consejos para mejorar la seguridad de tus conexiones a internet síguenos tienes dudas hay alguna experiencia que quieres compartir síguenos en nuestras redes suscríbete y compártelo con el resto de los ciberusuarios